Que culpa tiene y la estaca, si el sapo salta insensata Que culpa tiene y la estaca, si el sapo salta insensata Taca, taca, que ta queita Que culpa tiene y le taca Si el sapo salta y se encierta Si el sapo llega y se mata Que culpa tiene y le taca Taca, taca, que ta queita Taca, taca, que ta queita Taca, taca, que ta queita Que culpa tiene y le taca Si el sapo salta y se encierta Si el sapo llega y se mata Que culpa tiene y le taca Taca, taca, que ta queita 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 Taca, 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 que ta queita Taca, 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 que ta queita Taca, taca, que ta queita Que culpa tiene y le taca Si el sapo brinca se encierta Que culpa tiene y le taca Si el sapo llega y se mata Taca, taca, que ta queita Taca, taca, que ta queita Taca, 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 que ta queita Taca, taca, que ta queita Taca, 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 taca...